...presente de la cuarta división de Martín Mazzucco, gran presente del 9 que tiene el equipo. Exactamente. Como decíamos, triunfazo. Triunfazo. Y como decíamos, gran presente del flaco Nahuel Luna, que lleva 5 partidos consecutivos metiendo goles y lleva 8 en el año. ¿Es así, Nahuel? Hola, ¿todo bien, Marlo? ¿Todo bien? ¿8 goles en 2016 llevas? 8 goles en cuarta. 8 goles en cuarta, claro. Y en Copa Campeonato venís con 7 en 6 partidos. Sí, 7 en 6 partidos. 7 en 6 partidos. Y la verdad que Nahuel, un rival difícil, Vélez, y que la cuarta, como siempre, el plantel es un plantel que va variando, se van alternando jugadores, saben que en cualquier momento pasan a jugar en reserva o incluso en primera división. Y sin embargo, es un grupo que siempre es protagonista. Sí, la verdad que fue un partido muy duro y difícil, muy estratégico entre la cancha y era un error que se equivocaba, apagaba. Y bueno, supimos aguantar. Ahí ellos también tenían la pelota, ellos también tenían la pelota y se fueron dando el espacio y podíamos dar la vuelta, ¿no? Creo que el empate primer tiempo estaba bien, un 0-0, 1-1 estaba bien. Después de un tiempo sí creo que fuimos más nosotros y después merecieron la victoria. Nahuel, ¿cómo te sentís acompañado con un delantero de características similares, como es Francisco Apablaza? Sí, la verdad que me siento muy cómodo porque no tengo que luchar tanto yo solo, en el medio de cada uno con él me ayuda mucho. Aparte, como ya dije, es más fácil jugar con uno que tiene características porque yo sé lo que a mí me gusta y sé lo que él también me gusta. Entonces, sé cómo te voy a dar las pelotas, sé cómo se lo tengo que bajar, si está la espalda, cuando lo has aguantado, cuando no. Entonces, es mucho más fácil, hay mucha más conexión. Y Flaco, me imagino que de alguna manera lo que sucede con esta cuarta división se ilusionan porque le van ganando equipos importantes, porque están en los puestos de vanguardia, pero a la vez muchos de ustedes tienen la ilusión de empezar a jugar o tener ya un lugar fijo en la reserva y también empezar a estar en la primera división. A vos ya te ha tocado debutar en primera división con el entrenador que está actualmente. ¿Cómo lo viven a eso? ¿Ansiosos? ¿Tranquilos? ¿Saben que ya va a llegar el momento? En tu caso particular. Sí, sí, obviamente. Estamos todos ansiosos y las cosas no saliendo. Lo importante es seguir así, demostrando los A o los días que nos tienen que jugar que estamos a un buen nivel y que el club, el reserva, el primero puede contar con nosotros que es lo más importante y lo que nos necesita. Flaco, este puede... No, ojalá se vea. Sería lindo que los que estamos jugando ahora, los que estamos jugando en reserva y algunos tengan la chance de jugar en primera, obvio. Flaco, este va a poder llegar a ser uno de los últimos años que van a compartir los 96 todos juntos. Flaco, se va a desmantelar seguramente en lo que va a este 2016, se va a ir desmantelando el equipo, pero por ejemplo ayer hubo varios chicos, como el caso tuyo, el caso de Chucky Talpone, que han tenido la posibilidad de jugar en primera y haber estado habitualmente en reserva. Les ha tocado jugar en cuarta. ¿Se ilusionan ustedes como una manera de cerrar una etapa en juveniles? ¿Tienen ganas de coronarlo con un título? Quizás dejando de lado lo que es un poquito reserva, y darse un trofeo personal a nivel grupal. Sí, obvio, obvio. La última vez, bueno, los que salieron campeones fue en Metro, y la verdad que a mí no me tocó participar en ese torneo, y los chicos, la mayoría, Bazana, Chucky, bueno, de brazo mismo, varios los chicos más que están, viste, que parís me abrió el nombre, pero están saliendo campeones, pero obviamente en AFA hace mucho que no están de campeón, y la verdad, como vos decías, seguramente sería el último mes que compartimos todo juntos, después, obviamente, algunos se van a ir, otros van a seguir, pero no va a ser lo mismo en el reservo, primera no vamos a estar juntos, y lo importante es que tenemos hasta el final, ojalá, como decís, es re raro, porque también no sabemos si vamos a jugar reservas por nosotros, para levantar nivel, para ver para qué estamos, o seguir en cuatro como seguimos, y poder irnos con un título. Digamos, irnos en el sentido de la juvenil. De la juvenil. Obviamente, sí, sí. Y en ese sentido, Nahuel, muchos chicos, en el caso de Emi Osuna ahora, se van a préstamo, buscan otros aires, y después con el objetivo de regresar al club. En tu caso, preferís quedarte en estudiantes, hacer el paso este, que te va, probablemente, si continúas con la misma sintonía goleadora, vas a empezar a jugar en reserva, y por qué no en primera, y soñar con llegar a ser el 9 de la primera de estudiantes, haciendo todo el paso en el club, o te gustaría también tener la posibilidad de emigrar a otra institución, y jugar unos minutos en otro equipo. Y sí, también, es que hay que esperar, esto es así, es fuerte así, no sabe, hasta el último momento, qué es sin tomar, o cuál es la solución. El problema es que uno esté bien, creo que jugar esté bien, yo ahora estoy bien acá, y si me toca ir a otro lado, ojalá siga bien, y si no sigo acá, te voy a seguir estando bien. Pero tú... Obviamente, me encantaría seguir siempre el estudiante, siempre, o sea, obviamente, acá todos los pasos, llegar a la primera, ser el 9 de titular, disfrutar la primera de estudiantes, y ser referente, o sea, digamos, dejarle algo al club, que es lo que, por todo lo que me dio, ¿no? Está muy bien. Tampoco vería mal una salida buena, a préstamo. Claro, para... Necesito soviar, necesito roces con jugadores de primera, para mí. Te serviría, y a esta edad, obviamente, sería importante, pero estás muy tranquilo también, estudiante, sabés que estás confiado, sabés que te va a tocar la oportunidad, y que si seguís haciendo las cosas bien, como las venía haciendo estos últimos años, tarde o temprano, esa chance se te va a dar, porque aparte sabemos que el entrenador tiene buena consideración, y buenas referencias tuyas, que eso no es poca cosa. Sí, obvio, como te decía recién, o tal vez le decía, hay que seguir haciendo las cosas bien, y seguramente, ojalá, ojalá, que tenga alguna oportunidad, y que, bueno, va a ser bien, y si no, bueno, hay que seguir, y si no da, es por un tema de lugar, o esas cosas, y tenemos que descargar otra cosa, y después volver también, no me pasaré nada, pero tengo que seguir así, que es lo importante. Bueno, te agradecemos, Nahuel, por el contacto, el mayor de los éxitos para lo que sigue, y continuamos en contacto, como siempre.